Hola, yo soy el abogado Darío Romero y aquí estoy con Carla Parola de Seven Centers Counseling y hoy vamos a hablar de las evaluaciones mentales para inmigración. Primeramente vamos a decir qué es el contenido de este video y vamos a hablar de varias cosas, por ejemplo, por qué se necesita una evaluación mental, qué se puede esperar en nuestra evaluación y consejos para contestar las preguntas y también consejos de cosas que uno pueda hacer en casa para ayudar con el estrés o la ansiedad. Primeramente, ¿para qué se necesita una evaluación? De parte legal, todo depende de para qué es el caso, si es para un perdón, para una VAWA, una visa U y cada uno tiene diferentes requisitos. Por eso es importante que un abogado trabaje con diferentes personas, con Carla, que tiene conocimiento en los temas no nomás de inmigración, pero también en cómo hacer esas evaluaciones mentales. Y también tienes que tener un buen plan con tu abogado o abogada y si se necesita o no, porque a veces sí se necesita uno y a veces no. So, ¿qué se puede esperar en una evaluación? Que vamos a decir que una persona va a tu consultorio, llegan, ¿qué es lo que sigue? So, vamos a hacer una entrevista clínica para evaluar el funcionamiento psicológico de la persona. También voy a administrar distintas escalas de ansiedad, depresión, estrés postraumático y después voy a hacer un reporte para el abogado y para usted, donde voy a evaluar el daño psicológico que sufrió la persona y el funcionamiento mental de la persona. Y más o menos, ¿cuánto tarda una evaluación mental para el cliente cuando está ahí? ¿Cuánto tiempo tienen que planear? Sí, como se demora más o menos dos semanas, el reporte más o menos es de la entrevista hasta que se entrega al abogado. ¿Y la entrevista cuánto dura? Depende del caso, entre una hora y media y tres horas. Ok. A ver, y más o menos, ¿cuánto es un costo lo de servicios de alguien como usted para conseguir un reporte? Para que tenga una idea más o menos cuánto cuesta, porque también no queremos que personas abusen y cobren demasiado. ¿Qué sería un costo normal? Sí, de $525 a $650 más o menos. Bueno, hay personas que cobran hasta $800 dólares, ¿no? Pero son de $500, $800, eso sería lo que es lo normal. Vamos a decidir que ya la persona está en la consulta. ¿Qué son tips que puedes dar para que den una buena respuesta? Porque a veces sé que son temas muy difíciles de hablar, que dan un poco de vergüenza. ¿Qué son los tips que usted da? Sí, que traten de abrirse lo más posible, de expresar sus sentimientos, aunque les dé vergüenza. Que sepan que están en manos de un buen profesional y que sepan que toda la información que compartan es confidencial. Está protegida por ley. Sí, y eso es muy importante porque, obviamente, estamos hablando de casos serios que no son tan comunes, que alguien ha sido víctima de algo serio. Y a veces tengo clientes de que es muy difícil para hablar de esas cosas. Por eso es muy importante de que se exprese, que diga. A veces uno se dice un poco más fuerte, macho, pero esos son momentos de que uno tiene que explicar cómo se va a sentir si tal cosa pasa. Y yo sé que un caso de inmigración puede causar mucho estrés, mucha ansiedad, no nomás en una persona, pero en toda la familia. ¿Qué son cosas que una persona puede hacer en casa para ayudar a reducir ese estrés o ansiedad? Que algunas de las cosas que yo le recomiendo a mis clientes son ejercicios de respiración, alimentarse bien, hacer ejercicio físico, visualizaciones guiadas, son algunas de las cosas que recomiendo. Sí, es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando tengo un día muy estresante o llegan las noticias malas de un caso, yo sigo mucho el ejercicio de respiración, tomo un segundo y ya que uno se calma ya puede pensar mejor. Eso es muy bueno, especialmente con esto de la pandemia, ya que se está acabando. Esto causó, cambió mucho las dinámicas en las casas, en las familias, los casos de inmigración. Hay mucha incertidumbre y es muy importante tener buenos hábitos, buenas prácticas, cosas que se hacen en casa. Y eso también ayuda no nomás a uno, pero a toda la familia, ¿verdad? Sí, también hábitos antes de ir a dormir también son importantes para la salud en general. Sí, hay muchas personas que no duermen. So, básicamente, son los puntos principales que queríamos hablar en este video. Es muy importante que uno tenga un buen equipo profesional, también alguien de salud que pueda dar relaciones mentales. Yo tomo casos aquí en Arizona. Sé que Carla Parola no nomás toma aquí en el estado de Arizona, pero en toda la nación, ¿verdad? ¿Y cómo funciona si alguien está fuera del estado y quién usa sus servicios? ¿Cómo funciona ahí? Sí, podemos hacer una videollamada. Le enviaría el link y así nos conectamos. Y esta videollamada es HIPAA Compliance, o sea que toda la información es confidencial. Ok, pues muchas gracias Carla, gracias por venir y gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Sí, que tengan un buen día y hasta luego. Hasta luego.